Siempre te siento ausente, me sigue pareciendo frío, nuestro amor pareciendo frío, tu corazón Siempre te siento ausente, me sigue pareciendo frío, nuestro amor pareciendo frío, que es confusión Oh Oh, oh, oh oh, 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 oh oh oh, oh, oh oh, oh No, No, No mi다 con el flamir o está, Dios mandóbed la vida innerhalb de apoyar o behemar, de bébé, y me es whirlos en peca, nos cae la vida Te da la vista, en el día Te da la vista, en el día Te da tu cariño, no veo insuficiente Aunque esté escondido, mi vida Se prende siempre ausente Me sigue pareciendo frío 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 No, 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 no. Gracias.